qué onda chicos cómo están espero que estén muy bien sean bienvenidos a este nuevo vídeo de dragon city son actualmente las 9 en punto de la mañana en una hora a las 10 de la mañana va a salir un nuevo cofre así que cuando estoy haciendo este vídeo no voy a mencionar sobre el cofre que va a salir hoy por supuesto hoy viernes quiero mencionar que espero que los vídeos que esté subiendo de la carrera heroica magia negra sean apoyados con muchos likes porque trataré de llegar a la vuelta 50 en este vídeo pues ya voy a llegar a la vuelta número 12 pero la verdad me gustaría que cada vídeo que suba de dragon city de la carrera heroica o cualquier otro vídeo de dragon city que suban que sea apoyado porque bueno me voy a gastar un poco de gemas no me voy a gastar todas las demás que tengo claramente pero bueno pues trataré de llegar por lo menos a la vuelta 45 donde son las últimas orbes que son creo que 45 orbes pero bueno pues quitamos ofertas de gemas que tenemos por acá que va a terminar y todo esto aquí estamos estas ofertas muy bien perfecto ayer por la noche hice lo que sería bueno como de por aquí esto como verán está distinto me tomé un poquito de mi tiempo para quitar todo esto se van a preguntar por qué pusiste esto aquí la torre nidal todo esto cerca es que como les digo conocer haciendo cruces cuando toco aquí el santuario me mueve directamente está aquí no me gusta que estar moviendo así estar moviendo así de un lado para otro así que cambié de lugar todo esto y lo puse acerca del santuario que es más fácil por supuesto por cierto quiero mencionar algo ahorita actualmente en los obsequios en el cine dragón está actualmente lo que sería una oferta de gemas de 200% más de gemas y esto yo se lo recomiendo en mi canal hice un vídeo al respectivo de esto de cómo conseguir muchas gemas de 100 a 1000 gemas así que si no han visto este vídeo de cómo conseguir muchas gemas mediante esta forma les recomiendo que pasen por mi canal y busquen ese vídeo que lo subí hace poco por supuesto y explico todo detalladamente cómo conseguir muchísimas demás por supuesto así que bueno pues vamos a lo que sería directamente a la carrera heroica tengo ahorita un giro gratis de la verdad bueno 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 se están moviendo estos me quiero mencionar otra cosa es que ya está valiendo sus comentarios y me estaban diciendo de que un tipo de una vuelta 15 en la vuelta 16 en la vuelta 13 ya estaban diciendo que era hacker la verdad no no es hacker ni nada eso es que está demasiado fácil la carrera y lo complicado una carrera lo mencioné ayer que son los nodos de ligas no los nodos de liga es lo que complica más porque tienen que esperar seis horas para tener otros tres combates más en la liga etcétera pero bueno pues hubiera vuelto número 11 ya estoy en el nuevo 5 falta sólo 17 de recoger oro que ahorita mismo lo voy a hacer rápidamente ya para pasar a la vuelta número 12 a ver 23 tata vamos a ver acá me tiene que dar todos los ítems porque ya pasó una hora aproximadamente una hora tenía que pasar para que me diera todos los ítems si no me equivoco ya son las nueve desde las de saber a ver a ver porque no me da todos los ítems no sé si era cada no sé por qué no me está dando el resto de ítems la verdad ya me estoy poniendo un poquito nervioso a ver porque sólo me dio 26 que el máximo era de al máximo es de 13 perdón si el máximo es de 13 y como me voy a olvidar 13 más entonces son 26 entonces faltan esos 4 que esos 4 de para las gemas ya para avanzar rápidamente me pide obtener recaudando oro y alimentando a tus dragones perfecto vamos a recaudar oro y voy a activar este esta torre esta torre de midarian que bueno me va a proporcionar el 200 el 40 creo que son 20 no 20% más de potenciador de oro en mis dragon citos así que bueno pues aquí tengo lo que sería 11 ya ítems faltan faltan cuanto 13 así que nos vamos a alimentar mientras tanto corbe alimentar muy alimentar a este que tengo por acá no estoy en la computadora así que no estoy viendo la tablita por si aún no saben nada de esto del tiempo de espera y todo eso hice un vídeo hace dos días y medio hablando el respectivo de esta carrera heroica tics consejos como avanzar rápido y todo eso por el estilo así que yo le recomiendo que miren ese vídeo pase por mi canal por supuesto este vídeo tiene más de 15 mil vistas más de mil me gusta y yo la verdad se lo recomiendo para que se guíen bastante en esta carrera no gasté muchas gemas por supuesto y bueno pues alimentando esto yo la verdad yo siempre les recomiendo que alimenten un dragón tierra para que no gasten mucha comida así que bueno pues tengo 18 así que hay que esperar un poco de tiempo me imagino el giro gratis no lo quiero girar ahorita porque lo quiero usar cuando me pidan nodos de cruces o nodos de eclosiones que de verdad es fácil conseguir los nodos de cruces y de eclosiones sólo te pones a eclosionar dragones tierra te va a llevar tu tiempo o cruzando dragón tierra con dragón fuego también te lleva tu tiempo pero puedes conseguir los ítems aproximadamente de 10 a 20 minutos por supuesto y bueno pues ya como llegué a la vuelta número 12 tenemos que salirnos del juego para conseguir la tercera pieza ayer consiguió la pieza número 2 en la vuelta 10 creo como las 9 de la noche si no me equivoco así que bueno pues volvemos a entrar al juego un día me demoré aproximadamente si no me equivoco un día entero para llegar a la vuelta número 12 si he gastado gemas no no lo voy a negar por supuesto y tenía 2000 gemas a ver a ver qué pasa compañero que no me carga pero bueno pues como estaba diciendo tenía como 2000 y algo gemas ahora tengo 1900 y algo pero si he estado gastando gemas también he gastado demás para otras cosas que no incumben la carrera por supuesto cosas que hay pues he hecho y nada aproximadamente me ha estado 100 gemas para llegar a la vuelta 12 sólo he pagado los nodos de batallas en las ligas porque lo más complicado que no me gusta esperar bastante tiempo pero bueno pues aquí está la tercera pieza del dragón supremacía vamos a reclamar perfecto vamos a darle aquí el almacén que ya tengo las tres piecitas de este pequeño arno está aquí están las tres piezas muy bien y que lo que tenemos que hacer pues volver a salirnos del juego van salimos del juego de vuelta y volvemos a entrar va comenten que en qué vuelta van qué posición van yo voy en la vuelta 12 en primer lugar todo tranquilo de verdad los contrincantes van en la vuelta 5 en la vuelta 6 me tocaron digamos que inactivos van activos si yo fuese en la vuelta 2 y un contrincante fuese en la vuelta 18 19 lo miraría normal porque como les dije en el vídeo anterior las primeras 18 vueltas 19 vueltas son fáciles llena vuelta 19 20 o superiores para arriba es más difícil porque el tiempo de espera es superior más de 5 horas 4 horas etcétera pero vamos a que tenemos la recompensa especial has obtenido tres piezas de adorno del noble dragon supremacía vamos a reclamar perfecto ya lo tenemos quiero que en los comentarios van en los comentarios comenten si quieren que haga un vídeo combinando el dragón supremacía con otro dragón supremacía para los que no sepan yo tengo un dragón supremacía ya de la carrera pasada ya hace muchas carreras que aquí lo tengo nivel 30 con rango de oro de 3 y el que acabo de conseguir ya tengo 2 no sé si quieren que haga un vídeo combinando a los dos dragones supremacías a ver que me puede salir por supuesto ya he hecho vídeo así haciendo combinaciones entre heroicos así que no sé si ustedes quieren que haga un vídeo aparte así combinando el dragón supremacía con otro supremacía a ver qué dragoncitos me sale mediante esas combinaciones por supuesto o decirme si combino el supremacía con otro heroico que tenga por supuesto ahorita les voy a mostrar los amigos que tengo para que no me anden comentando heroicos que no tengo porque no los tengo todo como ahora tengo al guardián al sacerdote al marea no lo tengo el cometa tampoco el guardián el sacerdote al cometa y el marea no lo tengo el pureza no lo tengo el tecnología el octano no lo tengo perfecto va vamos a lo que sería la carrera y creo que aún no tengo nada de oro disponible no 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 tengo nada de disponible el potenciador no lo quiero utilizar ahorita perfecto bueno voy bien la verdad buena vuelta 12 los contrincantes en la vuelta 6 en la vuelta 5 es que la verdad no sé por qué porque se demoran creo que se demoran bastante en los nodos de ligas que hay que gastar gemas ahí si la verdad hay que gastar gemas ahí en los nuevos ligas porque porque ahí te pide gemas para avanzar rápido si no para hacer más en los nodos de ligas te vas a demorar bastante y bueno yo sé que algunos van en la vuelta 6 igualmente en la vuelta 7 yo sé que algunos también van en la vuelta más adelantadas vuelta 15 vuelta 16 y los entiendo yo sé que también algunos están utilizando hacks para esta carrera para no esperar tiempos y todo eso los entiendo también no les voy a decir nada si están utilizando hacks o no eso es cosa suya es cosa suya ya si están utilizando a chicos no me voy a meter en sus cosas que hacen pero bueno sólo les digo que jueguen ilegal todo bien todo tranquilo pero si quieren utilizar eso para la carrera los entiendo es cosa suya yo no me meto en esto yo no utilizo hacks ni pienso utilizarlos van yo no me ando metiendo en cosas malas por supuesto más sólo quería mencionar eso porque a ver el tren benítez casi llega la vuelta 11 genial el freno genial pero bueno pues quiero que hasta aquí bajando el vídeo en 50 minutos aproximadamente sale el otro cofre a las 10 de la mañana hora mexicana si es de cuando el vídeo espero que les haya gustado chicos dar un buen like y quiero ver disculpas si no enviado saludos no enviado saludos por falta de tiempo además porque quiero hacer los vídeos rápidos y todo eso por el estilo además no estoy en la computadora y bueno hasta aquí el vídeo de un buen like si quieren más carreras así que haga más vídeos de carreras perdón y comentar por supuesto si querían que haga un vídeo de combinado el dragón supremacía con otros supremacía y bueno nos vamos a próximos vídeos chicos nos vemos hasta el siguiente vídeo chao chao chau